Don Jesús Andréu es licenciado en Derecho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con una amplia experiencia en el ámbito de las relaciones exteriores. Ha sido director general de Comunicación Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno, consejero de Información de la Embajada de España en Lisboa y consejero de Radio y Televisión Española. En la actualidad es director de la Fundación Carolina, institución presidida por su Majestad de Rey de España, que fomenta las relaciones culturales y científicas entre España e Iberoamérica. Con ustedes, el señor Andréu. Muchas gracias, buenas tardes a todos y en primer lugar quería agradecer a la Fundación Independiente y a su presidente Ignacio Buqueras haber invitado a la institución que dirijo a ser partícipe de este oportuno y creo que merecidísimo homenaje al español. Más allá de la profusión gramatical y de los matices del idioma, de la belleza caleidoscópica que es capaz de desplegar, de la versatilidad con la que ha logrado adaptarse a distintos tiempos históricos y geografías y del potencial y vigor que todavía atesora, factores todos ellos de singular importancia, quisiera centrar mi breve intervención en subrayar la capacidad del español como lengua de conocimiento. Por supuesto, no quisiera minusvalorar las extraordinarias cifras que todos conocemos y nos colman de orgullo, números que nos hablan de más de 500 millones de personas compartiendo idioma y de un crecimiento exponencial en Internet y en esas impactantes herramientas de comunicación que son las redes sociales. Un acervo que además de implicar un colosal activo económico multiplicador de la riqueza, se proyecta en un espacio intangible de afectos y símbolos desde los que se forja la cohesión cultural de naciones muy diversas. No obstante, en lo que quisiera incidir es en la situación que el español ocupa en las clasificaciones de producción científica y tecnológica, innovación y comunicación del conocimiento. Se trata, reconozcámoslo, de un lugar francamente mejorable en el que nos vemos superados por lenguas a las que intuplicamos en número de hablantes, por ejemplo, el alemán. Ciertamente, año tras año, escalamos posiciones hasta el punto de que el incremento de revistas científicas en español durante la última década ha sido nada menos que del 110%. Como sabemos, la gran lengua franca del conocimiento es el inglés. No se trata de competir con ella, lo que resultaría tan absurdo como contraproducente. Ahora bien, lo que sí es legítimo reivindicar es el bilingüismo de la cultura científica, de tal forma que el español no se encuentre en una situación de vulnerabilidad a la hora de integrar neologismos técnicos. Desde luego, la calidad de nuestro patrimonio lingüístico posee recursos suficientes para rechazar barbarismos tanto como para contribuir eficazmente a las exigencias de precisión que requieren los avances del saber. En virtud de su claridad vocálica, de la correspondencia natural entre sus sistemas gráfico y fonético y, en fin, de su pertenencia a la familia de las lenguas romance, de las que se derivan tantos tecnicismos, el español merece un emplazamiento mucho más destacado en el ámbito del intercambio de conocimientos. La finalidad, al cabo, consiste en consolidar al español entre los idiomas de prestigio internacional, presionando consecuentemente para que se convierta, si me permite la expresión, en moneda corriente en el mundo de los negocios o en lengua cooficial, por ejemplo, en la Secretaría de Naciones Unidas. Modestamente, es lo que de forma indirecta intentamos promover en la Fundación Carolina, fomentando la movilidad internacional universitaria en español, otorgando becas en lexicografía y filología hispánica, premiando la investigación difundida en nuestra lengua, propiciando al fin la homologación de los estudios superiores iberoamericanos y, en definitiva, contribuyendo a la construcción de un gran espacio del conocimiento con repercusiones también en el universo laboral. No quisiera explorarme más en esta intervención, pero tampoco quiero finalizarla sin evocar la excelencia que el español sí que acredita en el terreno de las artes y de las humanidades. Si nuestro idioma se estudia tanto, no se debe sólo a razones demográficas, sino también a la atracción que despiertan las obras de figuras internacionalmente aclamadas y admiradas como Cervantes o Vargas Llosa. Sin menoscabo de este legado esencial, creo que el mayor reto que afronta el español en el futuro es que también se estudie gracias a la labor de nuestros sociólogos, economistas, médicos, ingenieros o biólogos. A juzgar por el volumen de personas involucradas no tiene por qué ser imposible lograrlo. Muchas gracias.